Bien, entonces esta semana vamos a hablar sobre descriptores de texto, pero primero gustaría comentaros con respecto a la tarea. Les recuerdo, hay una tarea 2 que consiste en buscar videos comerciales. Se la había comentado antes, pero se la recuerdo. En esta tarea, la tarea 2, lo que tienen que hacer es buscar... Hay un conjunto de comerciales conocidos, que son los que están acá. Un conjunto de comerciales conocidos. Y hay un video o un par de videos de consulta, que son los de televisión. Y lo que hay que hacer es que para los videos de consulta, para los videos de televisión, hay que ir buscando cuáles de los videos conocidos están ahí. Espero que lo entiendan. O sea, que usted puede hacer ese enfoque. Te lo comento porque se puede usar un enfoque al revés, de que sea un enfoque más de... La consulta es el comercial. Pero eso se complica un poco. Sino que es más fácil interpretarlo como que la consulta es el video de televisión. Pero yo creo que se va a entender. Y lo que hice fue que hice un... Si ven, para la semana pasada, en el material, hay unas slides que se llaman detección de duplicados, donde se explica esencialmente la tarea. ¿Ya? Así que cuando vean la tarea, vean estas slides. De hecho, estaba pensando... No tengo videos, pero voy a grabar un video hoy día explicando así como detallando estas slides. ¿Ya? Y la idea, esencialmente, es que vean que el video de televisión sería el video de consulta, el Q. ¿Ya? Y aquí, para los capítulos, estos son los comerciales. Y hay que decir cuál aparece, dónde aparece cada uno de los comerciales. ¿Ya? Y que... Bueno, la diferencia de la tarea es que el comercial aparece completo. ¿Ya? Aquí, en este problema, podría aparecer un subconjunto del capítulo, como las mejores escenas, digamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve eso? Eh... Aquí se explica... Lo que hace es que uno los divide en trozos, calcula descriptores, y luego uno hace la búsqueda del vecino más cercano, cosa de buscar trozos parecidos. Entonces, para cada trozo del video de televisión, se buscan los trozos más parecidos dentro de los comerciales. ¿Ya? Y notar que uno no sabe dónde hay comercial, y no es todo el video de televisión que tiene comerciales. Eh... Y para los... Uno no sabe dónde está y dónde no está. Y donde no está, igual buscan los más cercanos. ¿Ya? La gracia es que cuando aparece un video de comercial, se forma como una especie de secuencia, donde los vecinos más cercanos van coincidiendo en cadena. ¿Ya? Me refiero a que este de aquí, a ver si sigo la línea, supongamos que es este, supongamos que este video de aquí, su más parecido es ese de ahí. Y el segundo, si el segundo es el segundo de acá, y el tercero, el tercero de acá, eso es... Probablemente hay un comercial ahí. Probablemente está apareciendo. ¿Ya? Que es distinto, si supongamos que en esta zona aquí no hay nada, y de este sale el más cercano, sale este, por decir algo, el siguiente, si aquí no hay nada, usualmente sale uno de cualquier parte, de otra parte. Sale al azar, o bien sale el mismo, siempre. Como que se va quedando pegado en el vecino más cercano. ¿Ya? Entonces no se forman estas cadenas de secuencias. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es un algoritmo para detectar esas cadenas de secuencias. O sea, esencialmente la tarea es esto, es eso. Lo otro, la misma tarea, calcular descriptores, ya lo vieron en la tarea 1. La búsqueda del vecino más cercano, es bien rápida también en la tarea 1. Pero en esta tarea, la idea es que, como tercera fase, tienen que realizar una búsqueda de segmentos similares. ¿Ya? Y en estas slides, aquí está esta votación para cada uno de los videos de televisión. Aparece aquí, por ejemplo, lo que sale el video más parecido. La fuente del video más parecido. Y si uno va a buscar esas secuencias, uno tiene que fijarse aquí en los tiempos. Vean que aquí aparece con 20 segundos y 323. El siguiente, bueno, el siguiente es el video 3. Con este tiempo. Y vean como después el video 3 aparece acá. Con un segundo de fase. Entonces, y esto avanzó un segundo. Y luego el otro avanzó en un segundo más. Entonces, acá hay una secuencia. ¿Y cómo se hace eso? Calculando el offset. Que es como restar estos dos números y tiene que ir dando constante. ¿Ya? En realidad la tarea es esto. Tienen que programar este algoritmo. ¿Ya? Y... Si lo ven, yo creo que se puede hacer. No es tan difícil. Quizás la tarea se vea el enunciado largo, lo asusta. Pero no es tan difícil. ¿Ya? Usar la tarea 1 y después... Y programar esto de acá. Que esencialmente los vecinos más cercanos hay que irlo restando y buscando. Es el video 3 con este desfase. Es el video 3 con este desfase. ¿Ya? Y entonces aquí va a ser el video 5 con ese desfase. Pero después no hay ningún otro. Entonces esto quedó como con un voto. ¿Ya? Y el video 7 con el desfase 190 también va a quedar con un voto. En cambio ese va a quedar con 1, 2, 3, 4, 5 votos el video 3 con ese desfase. Entonces ahí aparece... Después reporta la detección. Bueno, no sé. ¿Tenía una pregunta? No entendí. Perdón. No entendí muy bien como los números. Como por qué 25,2... Ok. Este es el... Este es el video de televisión. Entonces acá hay un video largo que va a ser dividido en trozos. ¿Ya? Eso es incerto. Estamos de acuerdo con eso. Uno lo divide en trozos y cada trozo tiene un tiempo de inicio. Un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Usualmente digamos medio segundo. Esos son estos tiempos de acá. Es el largo del trozo. Entonces este es el video... En vez de consulta digamos que este es el video de televisión. El video de televisión. El video de televisión. Entonces en este segmento de 20... 20.3 segundos a 20.8 segundos. Que vendría a ser como un trocito de acá. Su más cercano... El segmento más cercano apareció en el video 5. Digamos este video 5. O el comercial 5. También fue dividido en trocitos de medio segundo. Y este entre el 323 y el 324. Lo voy a hacer por aquí. Este sería el tiempo. 323 segundos. 323.8. 324 segundos. La verdad que aquí hay medio segundo también de largo. Aprecio esos dos tiempos. Este es el más cercano. Para este, este tiene asociado a un descriptor. Y este también tiene asociado a un descriptor. El más cercano entre todos fue el descriptor de este segmento. De tiempo. Espero que vean eso. Y el... El número que sale aquí en el offset. Es la resta de estos dos números. Porque ese es como el invariante. Es como el... El... Ese es como el... Es decir, es en el video 5. Con este... Con esta diferencia de tiempos. Debiera ser una constante. Si es que aparece ese comercial. Porque los dos videos van a ir avanzando al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya, ya entendí. Ya, es que como hay entre medio varios... Varias como respuestas del... De la query. Entonces, a mí me confundí. Pero no, sí. Claro. Abajo igual dice que... El video 3 es el que estuvo como más tiempo, por así decirlo. Claro, exactamente. Más tiempo duplicado. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, claro, aquí... Es que el video 5 podría ser... Uno no sabe de esta altura. Y lo que uno hace es que uno hace... Al hacer un recorrido haciendo esta votación. Restando estos números. Entonces uno dice el video 3 con... Diferencia de 104. Video 8 con diferencia de 182. Tiene que ser una tabla de ir votando. Por estas cosas. Y... Y lo hacen lineal. En una única pasada. Termina la pasada. Y saben que este video tuvo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco votos. Eso. En realidad no. El video 3 con un más... Con un desfase de 104.4. El video 3 con ese desfase tuvo cinco votos. Y... Y eso. La verdad es que la tarea es esto. La tarea es programar esto. ¿Ya? Si hacen eso, entonces tienen el... Ya saben el momento en que aparece el comercial. ¿Ya? Vean. Este es el truco. Porque si lo hacen de otra forma... Hay algunos que empiezan a buscar... Por ejemplo... Hacen cosas medias cuadráticas. Ya que dicen... Para el video 5, revisan el video 5. Para este, revisan para allá. Y van haciendo un asunto así como... Con un doble for. Y eso... Para un video de una hora, eso no va a terminar. ¿Ya? O sea, demoran horas. ¿Ya? Eh... Pero si hacen esta votación... En una pasada. Menos de un segundo, termina. ¿Ya? Es súper rápido. ¿Ya? Tienen que programar un poquito Python ahí... Una votación. ¿Ya? Espero... Espero vean eso. Y... De hecho... Aquí hay un alumno que lo hizo. Y ahí está una memoria. Eh... Donde lo explica también. Dentro de su memoria. ¿Ya? Bueno, y aquí también lo... Lo expliqué yo hace... Hace año. ¿Ya? Eh... Así que... Vean... Vean ahí el... El algoritmo. ¿Ya? Y... Eso es lo que me interesa comentarles para ahora. ¿Ya? Que sea la... Que tratan de hacer la tarea y que vean que... Que es esa la dificultad. La... La otra parte es más bien simple. De tomar descriptores de audio y sacarlos. Yo les subí código fuente para calcular descriptores de audio y... Tienen que ajustar un poco los parámetros nomás. ¿Ya? Y... Y eso. Ya no... No le tenga susto a la tarea... A la tarea. ¿Ya? Bien. Eh... Salvo que igual el enunciado es largo y está dividido en etapas y como que tienen que entender eso. ¿Ya? Pero... No se asusta. Eso. Entonces, para la... Lo que queremos ver... Para hoy día... Hoy día, lo que vamos a ver son descriptores de texto. ¿Ya? Eh... De hecho, esta semana marca el final del curso de la parte 1. ¿Ya? En la... En la parte 1, entonces, como... Como recapitulando, en la parte 1 del curso, estamos viendo descriptores. Vamos a escribir acá. Parte 1, descriptores. ¿Ya? Y... 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 Del curso. Hasta ahora las semanas... Hasta la semana 5 del curso. Vamos a... Estamos viendo descriptores de... Vimos de imágenes, de... De... En color y... 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 La próxima semana vamos a cambiar de tema. ¿Ya? Y a la parte 2, donde vamos a hablar de descriptores y búsquedas. Descriptores y búsquedas. Búsquedas de vectores cercanos. Búsquedas del vecino más cercano. ¿Ya? Y ahí vamos a ver un poco estructuras de dato y cómo hacer búsquedas eficientes. Ya actualmente La búsqueda para ustedes Todos contra todos Y eso se puede hacer Mucho más rápido Y vamos a estudiar Como cuatro semanas Distintos índices Y búsquedas como Y vean que Los tiempos que se demoran Si se demoran Diez minutos en buscar Pueden demorarse Diez segundos Y ahí hay un tema Entonces vamos a estar Un par de semanas Viendo eso Como cuatro semanas Y luego viene la parte tres Es donde vamos a volver A ver descriptores Pero ahora ya Más avanzado Avanzado Porque Tiene que ir con más volumen Va a haber descriptores local Y después las redes convolucionarias ¿Entiendes? Esa es la parte tres del curso ¿Ya? Como para que 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 Y lo que estamos viendo ahora Son cosas más bien Clásicas La parte tres Vamos a ver cosas más recientes ¿Ya? Pero para entender Creo que las cosas recientes Es bueno entender Estas cosas clásicas Porque al final Es como un refrito Es como lo mismo Pero con una pequeña Unos pequeños cambios ¿Ya? Entonces para hoy día Vamos a hablar Sobre descriptores de texto Y esencialmente Lo que vamos a hacer Es que Dado un Un documento de texto Generar Un vector Que resuma Su contenido Cosa que Si tenemos Otro documento Que tiene un texto parecido Y generamos Un vector de este Sus vectores Sean Similares Vamos a calcular Distancia entre estos vectores Y sean similares El mismo enfoque Que hemos visto Para las imágenes ¿Ya? Y para los audios La misma idea ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver Ahora es un descriptor global Un global En el sentido de que El documento entero El archivo de TXT Hay que calcular Un vector ¿Ya? Bien Bueno aquí Le subimos Hay varias cápsulas Para que vean Más detalles Ya esencialmente Aquí dice que Cuando uno va a modelar texto Uno no quiere Hacer un modelo O el enfoque inicial De así como Muy 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 experto Era hacer un enfoque Lingüístico De tratar de ver Análisis de las oraciones Y la verdad es que Eso no va Por una parte Es súper difícil Y no es el punto Es complejizarse demasiado Porque el lenguaje Es muy complejo La forma de hablar Está llena de excepciones Ojalá que hubieran reglas Hay un par de reglas Pero Hay más excepciones También Entonces es muy difícil Modelar el lenguaje Así como sujeto Predicado Artículo Verbo Y todas esas cosas Entonces lo que Lo que dice aquí Es que Hagamos un modelo simple El que vamos a ver ahora El modelo TF Es esencialmente Un histograma de palabras Es súper simple Y después uno va viendo Que si uno Que eso ya funciona Y de hecho Después uno Ese modelo simple Uno lo va complejizando Un poquito ¿Ya? Uno no parte De un modelo Muy complejo ¿Ya? Y de hecho Yo espero que Me queden ya Aquí me gustaría Recalcar esta frase Que dice que Modelos simples Y cuando están Apoyados por el uso De muchos datos Obtienen muchos Mejores resultados Muchos mejores resultados Que Un modelo bien complejo Pero con reglas Hechas a mano ¿Ya? Con reglas A la tincada De uno Por muy experto Que uno sea Si son Si el problema Es complejo Uno no Ve toda la totalidad Del problema Cuando son No sé Cientos y miles De archivos Uno no puede Mirar todos los casos Que hay Entonces hacer Estas reglas complejas Uno las termina Haciendo A ejemplos Que uno cree Y por eso Y por eso Es que eso No funciona Y sale mejor Hacer un modelo simple Pero apoyado En muchos datos Pero me crean Entonces Alguien discute Eso ¿No? Estamos Hay casos Donde no No es así Por supuesto Pero Pero yo creo Que Espero que Estén medio De acuerdo En eso Es como la tendencia Ahora en computación ¿Cierto? El análisis de datos Y todas estas cosas Y el modelo simple Que vamos a hacer Ahora Se llama El modelo backup words Esencialmente ¿Qué es lo que dice? Dice que Tengo El documento de texto El archivo de texto Con palabras Esencialmente Dice No voy a mirar Frases Sino que voy a ver Como que esto Como su nombre Indica Bolsa de palabras Son puras palabras Aisladas Entonces voy a ir mirando Ocurrencias de palabras Y esencialmente Voy a calcular Un histograma Donde Para cada palabra Aquí dice la palabra Chile Entonces voy a decir La palabra Chile Apareció Apareció Aquí pongo Dos veces La palabra Perrito Apareció Cinco veces Bueno Porque está aquí Cinco veces Y la palabra Uno Dos Tres Entonces digamos Que esta palabra Apareció estas tres veces Esa es la palabra No sé Constitución Que está ahora La palabra Constitución La palabra Constitución Apareció tres veces Y vamos a hacer Un conteo Súper simple Esa es la idea Base Esperen Vean Por qué se llama Bag of words Porque se pierde Es como que Cada palabra Se corta Se recorta Y finalmente A mí tratas Cartas así como De los Secuestradores Que ponen así como Que el documento De texto Lo forman Como puras Palabras recortadas Con tijeras Es como algo así De ahí Las palabras recortadas Con tijeras Después las vamos a ir contando Son como Estos poemas Que hacía Nicanor Que ponía Como Ah Sí 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 Pero Te refiero Como de Todo en Coca-Cola Que es como Que hace Ah sí Sí O el otro Era como Profesor Como Profesor asesino Algo así Pero era como Muy Lo que se dice Ahora Como Chipos Sí Sí Bueno Esa la edad Esa la edad Espero que les quede Como el concepto Y en la mente De a qué se refiere Con Bubble Words De hacer este Este recorte De palabras aisladas Y después vamos a contar Las palabras aisladas ¿Y qué es lo que vamos a hacer Para buscar documentos Documentos que hablen De lo mismo Entonces Los documentos Tienen que tener Como la misma proporción De palabras recortadas Eso es Bien Y para entender Todo esto Le subí A Ucursos Un Un dataset Que alguna vez Que alguna vez Lo programé Y ahora Lo voy Lo voy ajustando Por pequeños cambios Que hacen en el sitio Hay un sitio Que se llama Ciber Chile Que espero Que ustedes lo conozcan ¿Por qué? Porque es bien de actualidad Y aparece en reportaje En general Pura denuncia De corrupción Del país Es lo que es El país Pero me interesa Más que nada Los documentos Que hay acá Vean por ejemplo Aquí uno Este está hablando Sobre el golpe De estado Algo ahí Hablando del golpe De estado Entonces Bla 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 Y ve este documento Estos textos de acá Estos textos de acá Lo que nosotros vamos Vamos a hacer Como ejemplo Para esta semana Vamos a buscar Reportajes parecidos Entonces Habrá otro reportaje Que hable como de lo mismo De hecho aquí en Ciber Chile Es muy común eso Como que hacen como Es como que el autor Siempre se enfoca En el mismo tema Y van sacando Distintos posts O más autores Van sacando Se hacen como cosas Mediastemáticas Aquí en Ciber Chile Entonces Seguro que hay una temática Ahí del golpe Del estado De 73 Y van a haber Hartos documentos O sea Hartos reportajes Que hablen de eso Y entonces Por eso lo vamos a usar Como un buen Caso de uso Y de Para aplicar Este modelo De back of words Y para eso Yo les bajé Y les publiqué Un dataset Que está Publicado en los cursos Y que Contiene estos tres Bueno Un archivo de texto Un readme Una lista De Documentos Tiene un nombre En el archivo Y aquí sale el documento Se le damos Este lo bajé ahora Así que debería De haber aparecido Ya está Este golpe Es del 45 23 Ahí está El que les estoy mostrando Sale una pequeña Sale el título Y un par de datos Que sale de aquí mismo De Aquí le ponen Como unas etiquetas Que están escritas Ahí Todo esto lo hice Mediante lo que se llama Un Un Scrapper Un web scrapper Un web scrapper Que se yo Y bueno No sé si conocen Han escuchado el término Si no Cultura general Web scrapper Esencialmente lo que hace Es que baja la página web Y scrapper Es como un recortador Porque uno tiene que Dar el archivo De texto Si uno va a ver La página fuente Finalmente uno hace un programa Que descarga esto de acá Y aquí hay que ir Y recortar Ahí está el reportaje Entonces hay que hacer Un programita Que descargue todo Y vaya De hecho lo que Es un pequeño programita Lo que hace es que descargue Esto de aquí Y primero busca todos los links Todos los que llegan A HR Algo Y los agrega Para la lista de bajar Y cada uno Cada documento Que va bajando Hay que ir buscando Como estos 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 anchors Se llaman Y eso es como Las zonas ahí Donde Descubrir dónde empieza El documento De ahí Para que no lo hicieran Ustedes yo ya lo hice Y se los publiqué Ya El Y de eso Lo que En realidad Los documentos Que vamos a usar Son estos de acá Están todos los reportajes Que descargué Los descargué En luna Están todos acá Entonces le voy a muestrar Que era El 4533 El 4533 Aquí está Este golpe de estado Ya Y debiera ser esto mismo Entonces Registro recientemente Esclasificados Bla 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 Ahí se ve A instancias de la CIA A instancias de la CIA Y esto está Hasta Después de su reunión Con el primer ministro Hasta acá Ya Todo esto está incluido Ok Entonces Me interesa esto Para que acá Bueno si quieren leer Los reportajes Está bien también Hay que informarse Ya Pero no Para la tarea La idea es que Vamos O sea No Para esta semana La idea es que Vamos a hacer Programas para Buscar documentos Parecidos Ya Y Este dataset Es un dataset Que no es muy grande La verdad Son Como 4000 documentos Unos 50 megas 60 megas ¿Verdad? ¿Cierto? 4542 Y Propiedades No aparece Pero son como 60 megas Algo así Ahí está Aparece Está mejor Lento el computador Como 70 megas Casi 70 ¿Verdad? Es un dataset Bueno Grande igual ¿Verdad? Ahora que lo veo ¿Sí? Para un ser humano Leer todo esto Está difícil ¿Verdad? Va a tomar tiempo Y Este tamaño La verdad Igual vamos a tener Problemas para procesarlo En realidad Para procesar texto Además las técnicas clásicas Uno diría Ah pero gigas de texto Con 70 megas Uno ya está en problema Lo primero Que hay que ver Es que Hay que estudiar Un poquito el texto Y Lo que vamos a hacer Es que hay que recortar Hay que sacar las palabras Entonces Cada uno de los documentos Lo que vamos a hacer Es que Hay que ir y recortar Todas las palabras Que hay acá Porque vamos a hacer Un histograma Entonces Antes de hacer El histograma Necesitamos saber Cuáles son todas Las palabras Que están disponibles ¿Verdad? Y eso Y eso podría ser Podría entenderse Como que hay que hacer Una primera pasada Sobre todos los documentos Vamos a hacer Una primera pasada Sacando estadísticas De las palabras ¿Verdad? Y una vez que tenemos Estadísticas Le damos una segunda pasada Y ahí si vamos Calculando Vectores ¿Verdad? Esa es la forma Más fácil tratar De hacerlo a la primera En una única pasada Se puede Pero Es difícil Yo creo que queda Mucho más ordenado Si uno lo hace En dos pasadas ¿Verdad? Y lo que Entonces Vamos a hacer Primero es cortar esto Y Aquí Esencialmente Aparece un concepto Bueno Aquí les voy a mostrar El ¿Dónde está? Aquí No Acá No Te lo trae Les quiero mostrar Aquí Esto Para Esto ya lo hice Y aparece Este es el vocabulario Para los 4542 documentos De esta semana De CiberChile De ahora ¿Verdad? Y ven La palabra más frecuente Es La palabra No mentira La palabra De Es lo que Aparece más Aparece en 43534 documentos Aparece la palabra De ¿Verdad? En total 752 mil veces ¿Verdad? ¿Cómo hice Este programa? Esto lo programé Y dije Todo lo están haciendo En Python Y La verdad Como Intento sacarlo Un poco de Python Que vean Que hay más que Python De hecho En el mundo real Para Servicios En la nube Yo creo que No hay muchos pasos Para Python Yo creo que ya se lo he comentado Ahí tienen que empezar A ver otros lenguajes ¿Ya? Y En particular Aquí yo les hice Un ejemplo en Java Pero aquí hay que Estas cosas se pueden hacer En Java De hecho Funciona bastante bien Esto Esto es un demo Que hice yo Cuando estaba Aprendiendo estas cosas Y después Se fue complejizando Un poco Y se los dejé Como línea de comandos Y lo pueden probar ¿Ya? Y Se los subí también A un curso Entonces Dicen Java Tfdf Y le tienen que pasar Donde está el dataset Menos Dataset Y lo tengo aquí En ziparchile Punto punto ¿Cómo se llama el dataset? La ruta Se llama Ah Dataset Ziparchile Punto punto Ziparchile No voy a poner la ruta Ya es más fácil Y lo que hace Es que este programita A la ruta Que le doy ahí Procesa Procesa Todos los documentos Los 4542 Archivos Punto punto Dxt Y crea el vocabulario Y genera Este archivo Este archivo Entonces si quieren ver Cómo se crea el vocabulario Bueno Aquí está Aquí está Un archivo Que se llama Este El build Entonces uno va Para allá Este IDE Este es un IDE Y espero que este Lo tienen que conocer Ya Si trabajan Programando Tienen que conocerlo Que es un entorno Desarrollo Y todo Y que un entorno Desarrollo Es harto más útil Porque uno puede Con la Este Eclipse Con la tecla Control Si la presionan Pueden ir a Ir saltando Entre las clases Ya es súper cómodo Y aquí Esencialmente Lo que es Es más importante Es ver Cómo se particionan Las palabras La definición de palabra Aquí es una palabra Cuando parte Aquí esto Aquí dice Estamos sin números Sin acentos Y solo minúsculas Algo pasa con los Con los acentos aquí En el terminal Ya Entonces Nos está considerando números Y está borrando los acentos Ya Y vean Eso se hace aquí En el Aquí hay un selector De charts Donde Le pasó eso Ya Y ahí va Va a ir escogiendo Y cómo saco los acentos Hay Hay algunas formas Pero aquí Lo que hice fue Hacerlo Bien Bien La mano Cómo se Escoge los acentos Bueno Entonces Espero que vean Esto de acá Y El primer Algo que Lo primero que Espero Necesito que Sepan de estos Es el tamaño del vocabulario 128.000 palabras Distintas Pero De esas 128.000 Palabras distintas Como vimos La palabra De Y Aquí los voy a Tomar en un Excel Como para ordenarlo Más fácil Los vamos a ordenar Por frecuencia Con separador de miles Esta es la palabra De En la que por lejos Aparece más Vean cómo baja esto Vean cómo esto baja Bien rápido Entonces Si hacemos un gráfico De esto De las primeras 2000 palabras Lo voy a Graficar así Ya ni se ve Ah bueno Ahí se ve un poco La línea Se ve un poquito La línea Vean cómo A ver Vean cómo Irán Acabamos las primeras 1000 palabras Ya por aquí A ver ahora Esto es Esto es La frecuencia Lo que les estoy mostrando La frecuencia De los términos Hay términos Que Se disparan En Que se disparan En su uso Y luego baja eso Y Y luego se van haciendo Van bajando gradualmente Hay unos pocos Que Se disparan mucho Y eso En general Más que Más que Se disparan En su número Lo que es más Malo Es Que aparecen En todos los documentos Cuando algo aparece En todos los documentos No nos sirve Para discriminar Documentos Estamos viendo Que eso Estas palabras Que están en el idioma Que sirven como Paralelar las frases Cierto Pero no habla No dice nada De lo que están Hablando en el documento Entonces no nos sirve Para buscar Similares Entonces esto es algo Que Lo que tenemos Que luchar Porque Si creamos Un histograma Resulta que Todos los Entre el documento Uno Y creamos Un histograma De palabras Y el documento Dos Que también Creamos Un histograma De palabras Van a haber Palabras Como la palabra De La palabra A La palabra La El En Que van a ser Como las más Frecuentes En todos Entonces como Que tenemos Un histograma Pero el histograma El histograma En todos La verdad Es que el histograma Es muy parecido En todos En todos Se van a disparar Las mismas palabras Repetidas entre todos Eso es El mayor Dificultad De este enfoque Y ¿Cómo se hace eso? Perfecto Sí, dígame ¿Hay alguna forma De como quitar Esas preposiciones De los Pagos words? Exactamente Una vez Trabajé Con Una de esas cosas En un ramo Sí Sí Justamente Entonces ¿Cómo Las sacamos? De hecho Tú dices que son Preposiciones Un poquito más Que preposiciones Primero ¿Cierto? Sí Uno diría Estos son artículos La I No es una preposición Es un Conjunción Algo No me acuerdo Los que Ustedes pasaron Verbal Un conector Eso Gracias Un conector Y Para Sí Eso sí Es una preposición Un artículo Y ven ahí Como estas son las palabras Entonces Vean que estas palabras Que aparecen mucho Son palabras Malas Por lo que le acabo de decir Nosotros queremos buscar Documentos parecidos Y Aparecen muchos documentos Pero vean Esencialmente La columna que estoy mirando Estoy diciendo algo Que es malo No por La cantidad de veces Que aparece Sino que por La cantidad de documentos En que aparece Igual está bien relacionado Pero lo grave Es la cantidad de documentos Si aparece en un único documento Infinitas veces Está súper bien Porque igual Discrimina Discrimina con respecto A los demás Pero la idea Es que Si aparecen Repartidos En todos los documentos Está mal Entonces Si lo ordenamos Por frecuencia Por eso El ordenamiento Por frecuencia De documentos Es clave Y aquí aparece La palabra A Entonces es la más mala Está en casi todos D El A Blah Blah Vean como Va pasando Pero La palabra Años Eso Jamás Esto va a ser Una preposición Ni palabra Sin significado ¿Cierto? Yo creo que Vean que Palabra Años Un sustantivo Un sustantivo ¿Cierto? Y algo que Dice que Significa poco ¿Verdad? Ok Pero Podríamos Chile No Es una palabra Sin significado Pero Vean que Aparecen 3200 documentos Y Tiene sentido Porque Son Ciberchiles Se llama esto Están hablando De la corrupción En Chile Así que Espero que Vean que Es No es ser Una preposición El ser una mala palabra O sea No es únicamente Ser una preposición Sino que Es ser Palabras Muy repetidas ¿Por qué Le recalco esto? Porque si Si uno parte Diciendo que Son las preposiciones Muy fácil Hagamos un Un Detecto Podemos listar Todas las preposiciones Y borrarlas Pero si hacemos eso Nos van a quedar Igual palabras malas Como esta Que le estoy mostrando A Chile Que uno jamás Pensaría que Una palabra mala Pero está Está en En Más del 50% De los documentos ¿Cuál sería la forma Se le ocurre Así a esta altura ¿Cuál sería la forma De eliminar Palabras malas? ¿Alguna idea? Quizá eliminarlas Si viene con Alguna palabra Que le antecede O precede Digo O O sucede Eh Que sea preposición Sí No, no Que sea como En este caso CIPER Chile Yo creo que Debería aparecer Muchas veces En muchos Como Lugares de los documentos Claro, claro Pero Pero cabro Aquí ¿Cuál es la regla general? CIPER Aclaración A buscar CIPER A ver si aparece CIPER Sí, está bien 129 aparece Como en la mitad De los documentos CIPER Sí Pero Pero Antes Mayor forma Público Público Después Según ¿Cuál es la palabra? Bueno Año Ya la vimos Vean que igual Hay palabras que son como Gobierno Gobierno Para Para el TATACET CIPER Chile Gobierno Es una palabra bien Poco significativa Porque Porque todo Habla siempre Del gobierno Bueno Al menos La mitad De los documentos Se menciona Al gobierno Entonces Vean como En el histograma Es una palabra Que hay que descartar Ahora ¿Cómo descartarlas? El truco Es Primero Si es que Decimos Alguien podría pensar Ok Cortemos Hasta Hasta alguna parte Hasta por aquí Las primeras 200 palabras Y estas se borran Puede ser Pero Se vea que Después Igual nos van a quedar Algunas malas A partir de ahí En adelante Van a quedar Mejas malas Entonces ¿Cuál es el El corte? Se podrá hacer Algo un poco Más continuo La idea Es que Si nosotros Sabemos Aquí ¿Cuántos? A ver Déjenme recordarme A 4542 Entonces Vamos a decir aquí 4542 El total De documentos El máximo Bueno O podríamos tomar Este 4500 El máximo De aquí Esencialmente lo mismo ¿Qué tal si calculamos Una especie De porcentaje De este Sobre este Y Y va a salir esto Y este Vean que Entonces Aquí va a salir Un Como este El peso De la No importancia El peso De la no importancia De la palabra Y Esencialmente Lo que vamos a hacer Aquí Es que Vamos a Calcular El logaritmo Este Esa es una forma Esa es una forma Vean como ahora La palabra más importante Tiene peso Cero Y ahora Van aumentando Los pesos Y este Y este Podría ser Como El El peso El peso De la importancia De la palabra ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Usé el logaritmo Para Para mostrar esto Quizás hay que usar La lista más grande Demasiado grande Es 100.000 Digamos 38.000 Lo voy a pegar acá ¿Verdad? Y voy a calcular Por ejemplo Lo que le había dicho Era Este Dividido En el Porcento En este Y calculamos 1 menos esto Alguien podría decidir eso ¿Verdad? Así Y calculémoslo Hasta el final ¿Verdad? Entonces uno dice Esta palabra La palabra más frecuente Tiene peso 0.001 0.02 ¿Verdad? Y como lo vamos a usar aquí Este podría ser un ponderador Del Del conteo de la palabra ¿Verdad? Y vean como Esto es como El Es como La frecuencia Documento Pero La estamos invirtiendo Y de hecho Esto aquí Se le llama El inverse Document Frequency ¿Verdad? El document Frequency Lo vamos a usar Al revés ¿Verdad? Y eso Se le llama Inverso ¿Verdad? Bueno ¿Verdad? Vean aquí Que Eso podría ser Una forma ¿Verdad? Pero Una forma Un poco más De hecho Esto funcionaría Se estira a hacer algo Que es el logaritmo Pero para que quede Aquí va a quedar Un número negativo Entonces O es ponerle Un menos aquí O Esencialmente Es Darlo vuelta De ahí es donde viene También El inverse Document Frequency Donde vamos a hacer El logaritmo Del Inverso De la frecuencia Y aquí también Va a dar un peso Cero para esto Y un peso 2.8 Para las últimas Están en base De 10 Estos logaritmos ¿Cierto? 2.8 Son como 1000 ¿Cierto? 1000 sería 13 ¿Qué es lo que vamos a usar? Esto va a ser Un ponderador De el peso De la palabra Entonces Lo que vamos a hacer Es que para cada documento Vamos a calcular Las veces que aparece Esa palabra Voy a avanzar Un poquito De aquí Hablamos de otras cosas Pero estoy yendo Como al 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 grosso Me interesa Que vean esto Lo que se llama El IDF Es el Inverse Document Frequency Se refiere a Qué tan Importante Es la palabra Importancia Esta es la Importancia De la palabra Pero No en forma Absoluta En el idioma Sino que En el dataset Yo creo que Eso De la palabra En el dataset Y eso Eso es lo clave Estamos calculando Ahí es donde estamos Ajustando Nuestro Nuestro algoritmo A los datos Las palabras Importantes O no importantes Dependen del dataset Lo estamos ajustando A lo que Al conjunto Ahora no usamos Superchile Y usamos algo En otro idioma Vean que esto Igual es bueno Porque Si nos cambiamos El inglés Tendremos que saber Cuáles son Las preposiciones En inglés Para irlas descartando Aquí Esto es independiente Del idioma Mientras sea Un idioma De los que Conocemos acá Occidental ¿Cierto? Si se pone Con La verdad No tengo idea Como funcionará Con japonés Y con los kanji O los de O los chinos Ahí no tengo idea Si es que esto Funcione Pero al menos Todos los idiomas Occidentales ¿Cierto? Son parecidos Entonces El IDF ¿Ve? El IDF ¿Cómo se calcula? Es el El N Grande Es el Total Número de documentos Número de documentos O podría ser El máximo Del documento Y esto de aquí El N sub I Es Este es el Documentos En que aparece Documentos En que aparece ¿Ve? Y por tanto El N sub I Aquí el I El I Va desde 1 Hasta como el 100.000 En nuestro caso 130.000 Que es Las palabras Entonces aquí Lo que estamos diciendo es La importancia De la palabra Chile Es Tendremos que ir Aquí a Chile Y es 0.14 Y ese es como El ponderador De De su frecuencia Entonces cuando Calculemos el histograma Vamos a Ponderarlo Por 0.14 Y como que Le baja el peso En cambio Las otras A las otras Se aparece la palabra Juramento Juramento Aparece poco Y esa la pondremos Por 2 Porque una palabra Que igual Aparece poco 30 veces En 30 documentos Entonces si aparecen 30 documentos Es una buena palabra Para agrupar Para buscar similares Espero que vean Eso ¿Alguna pregunta? ¿Me creen? No Ahí me estaba Digo Ahí me estaba Perdiendo como el hilo Hasta que dijo Buscar similares Que al final Es como lo que Eso es lo que Vamos a hacer Justamente Justamente Queremos Dado un documento Buscar otros documentos Parecidos Entonces vamos a Calcular histogramas Estos histogramas Hay que pondrarnos Por esto Porque si no No salen Todos iguales Porque todos Van a tener Estas palabras Las van a tener Todos igual Entonces el histograma Queda igual O muy sutil Diferencia En cambio Con esto Estamos borrando Estas palabras Eso es una cosa Que hay que hacer Para calcular Este histograma Y el otro Que hay que hacer Es que Cuando aparece Una palabra Aquí tenemos que Volver a este A este conteo De acá Cuando aparece Una palabra Vean que las palabras También tienden A ser muy Eh 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 Ocurre esto Hay unas que son Muy altas Y otras que van bajando Entonces En su frecuencia Y vamos a decir Cuántas veces Aparece la palabra En el documento Eh También es bueno Eh Tratar de igualar Un poco esos pesos Si no van a ver Unos que son muy altos Nosotros Nos interesa Más bien una Como la distribución general No queremos Unos peaks muy altos Ya Eso es lo que dice acá Es que Lo que se llama El tenu frequency Es La cantidad Las Las Palabras Que aparecen En el documento En el documento Esto es el term Frecuencia Entonces Voy a Estoy entrando Estoy Estoy medio desordenado Perdón Entre Supongamos que tenemos Un documento Entonces este habla Sobre El reportaje Que mostré recién Que era el del Del golpe Dice Golpe Estaba Blablabla Y aquí tiene palabras Vamos a calcular Tenemos el vocabulario Vamos a calcular Eh De hecho Hablámoslo mejor Aquí está Golpe Estado Documento Es clasificado A dos Tray Entonces aquí va a salir Un histograma Donde Australia va a aparecer En alguna parte Porque aquí seguro Que Australia aparece Varias veces Todas esas veces Entonces Esto va a tener Va a decir Acá hay Diez veces Supongamos que Aquí voy a hacer El conteo Solamente El conteo Vamos a hacer un conteo Para nada Entonces Australia Aquí dice Australia Perdón Australia Aparece No sé Diez veces O golpe Aparece Una Aparece Golpe Aparece Una Y bueno D Va a aparecer Infinitas veces D Va a aparecer Diez mil veces Por decir algo Estado Aparece Aparece dos veces ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Estoy calculando Haciendo un conteo De Palabras Porque esto Puedo programarlo ¿Ya? Entonces aquí Estado aparece dos veces Ahí estoy contando Contando las veces Que aparece cada palabra ¿Ya? Luego Como hay algunas palabras Que son Se disparan Siempre hay algunas Que son Tienen demasiada frecuencia ¿Ya? Bueno Aquí va a aparecer Otras veces también De Ese país Bueno El país Va a aparecer un poco Lo que vamos a hacer Es que vamos a calcular Según la definición Es Vamos a calcular A Uno más Uno más El logaritmo ¿Ya? Entonces A esto de acá Lo que le estoy diciendo El conteo de palabras Se llama Estas son las frecuencias ¿Ya? Vamos a llamarle El vector TF Term frequency A Uno más El logaritmo De la frecuencia Eso va a ser El TF Entonces Aquí vamos a crear Un vector Donde Si decía Diez Es uno más El logaritmo De eso En base a algo Pero digamos Más de diez Entonces Es uno más Entonces Siempre va a haber Si es que tiene algo Si es que tiene algo Vale por lo menos uno ¿Ya ven en la fórmula? Cero si es que no aparece Pero si es que aparece Es decir Si es que le puse algo Acá aparece Va a tener por lo menos uno Y va a decir uno Entonces Australia va a tener uno Más el logaritmo de diez Que vendría a ser uno Así que Australia vale dos La palabra de Tiene ¿Cuánto dije? Diez mil Diez mil Entonces son cuatro En logaritmo Uno más Uno más cuatro Va a ser cinco ¿Ya? Y este va a tener uno Uno más el logaritmo De uno a cero Así que va a ser uno Y el dos va a ser Uno punto uno Por decirlo ¿Ya? Esto es el term frequency ¿Ya? ¿Ya? Y ahora Vamos a calcular Vamos a tener calculado Un vector Llamado El El de la importancia De la palabra Que les decía Que es el IDF En el IDF Que es Esto es constante El IDF es constante Para el dataset Es calculado Para el dataset ¿Ya? El IDF Es una Es un vector De pesos Pero de pesos Predefinidos Que son los que ya Calculamos para el dataset ¿Ya? Que viene dado por Por esta fórmula ¿Ya? Que se llama el IDF ¿Ya? Y que es el logaritmo Lo que ya les mencioné El logaritmo de Esta es la frecuencia De documentos invertidas Las veces en que aparece Pero Invertida con logaritmo Y ahí nos van a aparecer Estos números Que les Que les ponía aquí En la planilla Que son estos de acá ¿Ya? Entonces Para las palabras Que es muy frecuente Para la palabra D Que era esta de acá Para la palabra D Va a tener un peso De 0.01 ¿Ya? Para la palabra Australia De hecho Debería aparecer Por acá ¿Ya? Para la palabra Australia Tiene un peso De 1.5 O sea Australia Tiene Es 1.5 ¿Ya? Y etcétera Bueno Golpe va a tener algo más 1.algo 0.algo Este es el IDF El IDF es Fijo Para todo el dataset ¿Ya? Y entonces El descriptor Se llama TF Multiplicado por IDF Y eso nos va a dar Un vector ¿Ya? Este vector Este es el histograma Pero ya Bien construido ¿Ya? Esto nos va a dar Un vector Con la importancia De la palabra Para el documento ¿Ya? Vean que entonces Pondera TF Y Def En las slides Aquí está diciendo esto El descriptor Llamaremos TF Y Def Al term frequency Inverse document frequency Es a un vector Donde Con el peso De cada palabra Para ese documento ¿Ya? Entonces Al documento de texto Le calculamos Este vector ¿Ya? Y este vector De aquí Es el largo Del vocabulario Es el largo Del vocabulario ¿Ya? Y se calcula Cada uno De estos pesos Se calcula Mediante Calcular el TF Y multiplicarlo Por el IDF ¿Ya? Y esto consiste en El TF Es mirar Cada palabra Y calcular esto ¿Ya? Y el IDF Está precalculado Precalculado Para el tercero Bien ¿Se entiende ¿Se entiende Cómo se calcula El descriptor de texto? Este es un descriptor De texto Que funciona Bastante bien ¿Ya? ¿No? ¿Se entiende Alguna duda? Profe ¿Por qué El TF Se calcula así? ¿Cuál es la razón? Se puede calcular De distintas formas ¿Ya? Esencialmente Lo que necesitamos Es darle Pero Primero hay que ver El concepto Lo que necesitamos Es darle Un peso Cercano a cero A las palabras Con mucha importancia ¿Ya? Y necesitamos darle Algo Un valor más alto A las palabras Que aparezcan poco ¿Ya? Y Que aparezcan poco En cantidad de documentos ¿Ya? Así que Tiene que Algo que ver Con la frecuencia De documentos Pero hay que Ponderarlo En forma inversa ¿Ya? ¿Ya? Lo del logaritmo Tiene que ver Más que nada Un tema numérico Si es que calculamos El inverso de la frecuencia Que es Este Es el N sobre N sub I ¿Ya? Ven un documento Una palabra Que aparezca poco Que aparezca Una vez Supongamos que No es logaritmo Y que solamente N Dividido En N sub I Una palabra Que aparezca Una única vez Lo voy a hacer acá Para que Lo vean Yo digo Esto es igual a N Dividido En Esto de aquí Si lo hacemos así Este va a tener Peso 1 Y el otro va a tener Peso 757 Y eso es Demasiado Se ve que es como Un número demasiado Estamos dando un peso Muy alto A las palabras Que aparecen poco Demasiado alto Entonces una forma De igualar eso Es calcular El logaritmo Si calculamos Un logaritmo Ahí va a quedar Con un peso 2.8 Entonces Que no es tan alto ¿Se entiende? Ah, ¿por qué? Porque quiero que vean Esto es logaritmo No es que el logaritmo Sea algo Tan intrínseco Uno podría usar Por ejemplo Rescuadra O Alguna otra Otra forma Pero el logaritmo Funciona bastante bien Porque Pasa esto De que hay unos Que son demasiado Más frecuentes Que los otros ¿Sí? ¿Y uno podría hacer Una escala Como que iba de 0 a 1? ¿O no? Sí, sí, sí De hecho podría ser Digamos No hay Como impedimento físico Vamos a decir Que tiene que ser El logaritmo ¿Ya? Y como era algo así Como Como lo que le escribí recién Que era como Este dividido En este Y podríamos hacer 1 menos este ¿Ya? Y ahí queda Como un peso Como este Sí, de hecho Yo creo que Esto estaría Bueno Bueno A priori No veo Ningún inconveniente Salvo que el otro Le da un poquito Más de peso A las A las Otras ¿Ya? Esto es bastante Más lineal El otro es como Que trata de Contrarrestar Este efecto De que hay unos Que se disparan Mucho El logaritmo Trata de contrarrestar Eso Pero A priori A ver Se ve bien ¿Ya? Yo diría que La mayor razón De por qué se usa IDF Es porque funciona ¿Ya? Y si descubren otro Paper Paper Y hay que decirle Hay que Funcionar El 1 menos El porcentaje Funciona bien Funciona mejor Hay que probar ¿Ya? Ya Espero que vean eso No sé si ¿Me quedan ¿Alguna otra Pregunta? ¿En qué punto uno dice Como que Queda mejor O queda peor? En el uso ¿Ya? Y entonces ¿Cómo podemos hacer Si es que funciona Mejor este O este? Porque lo que vamos a hacer Es que vamos a Usarlo para buscar Documentos parecidos ¿Ya? Entonces Aquí En el ejemplo Que yo les di Que este programita Está escrito en Java Calcula el vocabulario Y después Busca documentos parecidos ¿Ya? Y cuando busca Documentos parecidos Les va a generar Este archivo Y va a decir Para cada documento Aquí está buscando Este es su más parecido ¿Ya? Y Bueno Y este es el segundo Después viene el segundo Más parecido ¿Ya? Entonces Si vamos a ver Veamos para el El caso que nos interesa El 4533 Para el 4533 Dice que El documento 3943 Es el que tiene El descriptor Más cercano Entonces vamos a ver Vamos a ver Ese archivo ¿De qué habla? Aquí El 3943 Documentos clasificados Estos sonidos Registrados en Génesis De Nixon Para derogar a Ian ¿Ya? Entonces se ve que Habla de nuevo también Entonces este podría ser De Está hablando ahí también De desclasificaciones De 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 Entonces se ve que Habla de lo mismo Y ¿Y por qué? ¿Y por qué apareció? Porque Sus vectores cercanos Entonces Esto está funcionando Entonces ¿Cómo se evalúa? Esto habría que ir Mirar Y mirar esto aquí Uno lo va viendo Y va viendo Qué tan bien Qué Qué tan parecidos Son los documentos Si uno le parece Uno dice Buena mano Buena mano Probamos el otro El otro sistema De uno menos El porcentaje Y vamos viendo Si es que Mejora o no De hecho Aquí en el En este programita Y la parte donde calcula El IDF Y Bien Podría Ah, lo hizo con el IDF Con el test IDF Claro, claro Claro, claro Si por aquí está Por aquí tiene que estar el IDF Aquí está imprimiendo Y Ahí está calculando El peso IDF El peso IDF está ahí Ahí está Podríamos poner el otro Y ver qué es lo que aparece Pero Se lo muestro para la otra clase A ver qué es lo que Y les tengo los dos casos Y vamos A ver si es que Mejora o empeora Bien Lo que me Lo que me falta Comentarles De esto Es Cómo se compara En principio Distancia euclidiana Pero se puede hacer Algo un poco más Más Interesante Ya que La distancia euclidiana Los números estos Dependen Vean aquí La fórmula Si es que Tengo el mismo documento Pero aparecen Más veces Las palabras Las frecuencias Van a ser el doble Por ejemplo Si es que aparecen Varias veces Entonces Este vector Sus números Dependen del largo Del documento Entonces Aquí hay un tema De que La verdad es que Uno quiere ser Dependiente del largo Del documento Sino que uno quiere Calcular más bien Las distribuciones De palabras Por tanto ¿Cómo se logra eso? En los histogramos Nos pasa lo mismo Y lo que hacemos Es que Normalizamos Por el Por el número de píxeles No sé si Se recuerda eso Aquí podríamos Normalizar Pero podríamos Normalizar Por el Número de palabras Tendría que ser De hecho ¿Y qué es lo que se hace? Más bien lo que vamos a hacer Es calcular Hay una buena razón Que en vez de calcular Dividir por el largo El número de palabras Digo Es dividir por el largo Del vector Esto de aquí Va a tener un número Va a tener puro número 0,2 1,5 1,7 2,7 Que se yo Y esto le vamos a calcular La norma A este vector La norma Y la norma El vector se define como K W I Al cuadrado Sumatoria de eso Recuerda Y vamos a Vamos a dividir Cada uno de los vectores Por la norma La idea es De esta forma Vamos a normalizar El vector Porque después de hacer eso Vamos a calcular La norma Del vector modificado Ahora dividido Por cada componente Según su largo Y ahora este va a quedar Con largo 1 Si le calculamos La norma A ese vector modificado Va a tener norma 1 Lo hicimos así Y eso hace que Esencialmente Lo que estamos haciendo Estamos Normalizando O quitando El largo del documento Sino que Estamos haciendo Que todos los documentos Hablen de sus proporciones Solamente Y eso es lo que dice Entonces Tenemos el vector Vamos a calcular la norma Y cada uno De sus componentes Lo dividimos por su norma Y vamos a tener Un vector normalizado Luego Y ahora El último paso Es cómo compararlos Que podría ser Distancia euclidiana De hecho Distancia euclidiana Sirve Pero hay otra razón Uno usa otra distancia Que es análoga Pero tiene una buena razón Primero hay que darse cuenta Que Los vectores Tienen dimensión 135.000 ¿Cuánto era el vocabulario? 128.000 Para mi implementación 128.000 Como tiene el largo 128.000 No creo que Hay 128.000 Palabras distintas En un documento ¿Cierto? Un documento La gran mayoría De De ese vector De dimensión 128.000 Son puros ceros ¿Cierto? La gran mayoría ¿Cierto? Aparecerán unas 500 palabras Mil palabras En un documento ¿Cierto? Y entonces Separaté mil dimensiones Distintas de cero Y la otra 127.000 Valen cero Ya eso Se le llama Esto se llama Estos vectores Tf y Df Son Los vectores Tf y Df Son Sparces Sparces en inglés Son dispersos ¿Cierto? Y eso nos dice Que hay que guardarlos De otra forma No tenemos para qué Guardar una raíz De dimensión 130.000 Si vamos a tener 129.000 ceros Y de hecho Aquí en el código Que les muestro En el descriptor Lo que guardamos Es un arreglo No un arreglo Es un arreglo Asociativo Así se llama Chuta Donde uno dice Ah bueno aquí está La coordenada Esta es la coordenada 1 En la coordenada 1 Hay un 0.3 En la coordenada 2 Hay un 0.1 Y en la coordenada 6 Hay un 0.2 En la coordenada 11 Hay un 0.4 Este en realidad Es el descriptor En realidad Es el mismo descriptor Es otra forma de escribir Ya pero más Eficiente en la memoria ¿Veis? Y este otro Vean que este otro Tiene dos números distintos Que 0.0 Tiene dos palabras Y por tanto Se escribe así ¿Veis? Una forma eficiente Ya pero esto Es clave después Para calcular la similitud ¿Cómo vamos a calcular La similitud? Es que En principio Vamos a usar Distancia euclidiana Pero hay otra Hay otra distancia Que se usa más Que quizás Algunos lo han hecho Que se llama La similitud coseno ¿Ya? Que la similitud coseno Dice es El ángulo Entre los dos vectores Este es el documento 1 Este es el documento 2 Es un vector En el espacio De las 130.000 dimensiones ¿Veis? Y el otro Es un vector En el espacio De las 130.000 dimensiones Vamos a calcular El ángulo Entre ellos ¿Ya? El ángulo Entre ellos Bueno El coseno El ángulo Si hacemos las definiciones De producto punto Es esto El producto punto Dividido en sus normas ¿Ya? Pero es bien interesante Esto porque Las normas Para nosotros Esto está normalizado Así que esto vale 1 Ya lo sabemos Entonces nos queda Solamente el producto punto ¿Ya? Y de hecho El producto punto Vean como se hace Es multiplicar Los dos números Hacer un ciclo De 1 a 130.000 Multiplicando Los dos números ¿Ya? Pero Esta sumatoria Tiene sentido Cuando ambos Son distintos De cero ¿Ya? Por tanto Este ciclo Que aquí dice De igual 1 a t Es decir Hasta 130.000 Hasta 130.000 La verdad Es que es mucho menor Si vamos a ver acá En el anterior Como los vectores Son esparces Esparzos Nos interesa Solamente La intersección Entre estos dos Entre sus coordenadas ¿Ya? Y la intersección De todas sus coordenadas Se puede calcular Bien rápido Y se ve aquí Que no hay ninguna Ah no Aquí está el 11 Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno hace un ciclo Por uno Por el menor Y va viendo Si es que está En el otro ¿Ya? Y de hecho Aquí hay una intersección Entonces en realidad Hacemos un ciclo Para el primero Buscamos acá Para el segundo Buscamos acá Y si es que hay intersección Sumamos Multiplicamos Sus pesos Se ve que Estos vectores Podrían haber sido De dimensión 130.000 Pero La multiplicación Del producto punto O sea El cálculo del producto punto Es un ciclo bien corto ¿Ya? ¿Ya? Esa es la principal razón De por qué usar Similitud coseno Un tema de eficiencia ¿Ya? Y que Y es más La similitud coseno De hecho aquí queda La similitud coseno De dos vectorias Solamente multiplicar Sus pesos De las mismas palabras Y que sí Por aquí tengo un ejemplo Bla 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 Aquí está La similitud coseno Es esencialmente Lo mismo Que la distancia Ucleriana Porque los vectores Están normalizados Si los vectores Están normalizados La distancia Ucleriana Entre los vectores Es esto Esto es distancia Ucleriana Y la similitud coseno Es el ángulo Entre estos dos Se ve que hay una relación Directa Si es que Esto se aleja El ángulo Se abre Y de hecho La fórmula Está acá La similitud coseno Es decir El coseno El producto punto Entre los dos vectores Decimos uno menos eso Por dos raíz cuadrada Y nos da la distancia De su cliente Hay una raíz cuadrada Dando vuelta Y la demostración Ahí la podemos hacer En la próxima clase Ahí les voy a hacer Un ejercicio Y Les tengo Código fuente De ejemplos Python De cómo hacerlo esto Eso lo vemos En la próxima clase ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, pero se está bien Sí, sí Espero que hayan entendido Cómo se hace Cómo se implementa Y No pude mostrarles ahora Lo que tenía preparado aquí Deja Del TFDF La próxima semana O sea, la próxima clase Lo vemos cómo se hace En Python De ahora se los comenté En Java Pero En Python vemos cómo se hace Y hay hartas cosas más Que podemos hablar Quedamos hasta acá entonces Nos vemos Gracias, profe El viernes Que estén bien Gracias, profe Chao, chao Chao, profe Que estés bien Chao, chao Que estés bien Gracias